Hola, muy buenas chavales, que tal estáis todos? Bueno, estamos aquí en un gameplay de Gran Turismo 5 Estuve jugando unos días previos a conseguir el GTA V Y bueno, el gameplay este me sirve bastante bien para hablaros un poquito Para seguir contándoos cosas, ya que estoy un poquito escaso de vídeos que pueda subir Porque prácticamente todo lo que tengo ahora mismo en el disco duro Que no haya subido ya es de GTA V Así que bueno, utilizo esto para comentaros un poquito, seguir hablando de cosas del GTA V Ayer os estuve hablando de apartados como los gráficos Os dije que decepcionaban un poquillo el tema de la conducción y los disparos Que en mi opinión ha mejorado bastante Y bueno, hoy voy a hablaros un poquito acerca de la historia que he estado jugando No voy a hablar absolutamente nada de lo que digamos que pueda ser un spoiler para el propio juego Únicamente voy a hablar de las impresiones que tengo en cuanto a... Si ha caído un poquito otra vez en ser un juego quizás algo aburrido Como le pasaba quizás al GTA IV O si ha recuperado la diversión de otras entregas anteriores Y lo cierto es que me alegro de decir que de momento Y puedo decir que estoy bastante avanzado en la historia Me está resultando muy entretenido La variedad de las misiones es muy grande He hecho cosas increíbles Bueno, lo cierto es que grabar misiones realmente no forma parte de mis planes Ya que... Bueno, lo cierto es que todavía no se sabe como se lo va a tomar Activision Bueno, Activision, perdón Ya digo el nombre por inercia Rockstar y Take-Two con el tema de las misiones Y va a estar muy censurado que se suban o no Así que... Bueno, lo cierto es que yo no quería grabar misiones Pero la verdad es que han pasado algunas cosas en las misiones Que son tan épicas, tan increíbles Que no pude evitar darle al start y ponerme a grabarlo No, como digo, no quiero contaros nada Cuando llegue en su momento avisaré de que si subo el gameplay De que es gameplay que forma parte de una misión Y que puede contener spoilers antes de empezar nada Pero, como os digo, cosas absolutamente increíbles Me lo he pasado genial Muy variado También deciros que... Bueno, pues cada personaje también cuenta con una serie de misiones Que son, digamos, únicamente para cada uno de ellos Y que algunas de esas misiones también son increíbles De verdad os lo digo Cuando digo increíbles No os esperéis la típica misión de ir a recoger a una cosa en un punto Que la policía te persiga cuando lo recoges Y vas a otro punto y ya está O sea, para nada Para nada, de verdad Como digo, no quiero desvelaros demasiado Así que voy a pasar un poquito de tema Y voy a seguir con el tema del multijugador Y todo ese tipo de cosas Lo cierto es que el multijugador está desactivado Y no es cuestión de que el juego todavía no haya salido a día de hoy Sino que el GTA Online está esperado que se ponga a funcionar un poquito después No tengo muy claro ahora mismo cuál es la fecha Si alguien lo deja en los comentarios pues se lo agradeceré Ya que ahora mismo pues no cuento con ello para mirarlo según estoy comentando Y bueno El caso es que el online, por ejemplo Como digo, no va a funcionar Pero aunque no funcione Se saben ya bastantes cosas Bastantes cosas de cómo será su funcionamiento De qué tipo de cosas podemos esperar hacer Está el modo de hacer las misiones juntos Y como digo, esto es a lo que yo quería llegar Y el motivo de lo que hable del tema del online Y es que, como ya sabemos, habrá muchísimas misiones De hecho, se sabe que serán unas 500 misiones Que se irán cambiando cuando completes una u otra Las que habrá disponibles para hacer en el modo multijugador con tus compañeros Y como digo, pues claro Con estas misiones que os estoy comentando Tan épicas y tan increíbles Tan divertidas Que se han sacado de la manga los señores de Rockstar Pues la verdad es que De verdad tengo muchísimas, muchísimas ganas De que llegue ya el momento en el que el online funcione En el que pueda jugar con vosotros Con los amigos Crear una partida Y que demos algún golpe en un banco O alguna cosa por el estilo Como digo, no quiero que se me escape nada Que pueda resultar un spoiler Así que En fin, me limito a decir Que como digo, tengo muchísimas ganas de poder jugar las misiones en el modo online Porque ya os digo que ha habido una mejora muy importante Y que se va a notar El vídeo se me está acabando Y bueno, como sabéis Mañana un montón de gameplays comentados Tengo gameplay con tanque Con aviones Con motos De agua De un montón de cosas Así que Estar muy atentos mañana Porque como digo Mañana habrá aluvión de gameplays Un saludo para todos chavales Un like y un fab Ayudan muchísimo al canal Espero que el vídeo os haya gustado Y bueno Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!